Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, hoy voy a hacer un interactivo, van a tener dos opciones para elegir, vamos a preguntar por los sentimientos que tiene tu persona especial hacia vos, ¿qué siente por mí hoy, mi persona especial? ¿te corresponden esos sentimientos? Vamos a usar dos decks, el deck Viceversa y el deck Rider White Holograma y para complementar cada lectura vamos a usar por primera vez el oráculo de Los Ángeles del Amor, así que quedate que vas a tener mucha data que este oráculo es espectacular, vamos a empezar, opción número uno, deck Viceversa, dejamos acá en el medio, corremos un ratito en deck Rider, sacamos las tres cartas del oráculo de Los Ángeles del Amor, nos salió la primera, deje que le ayuden sus amigos, pida y acepte el apoyo de los demás, primer carta para deck Viceversa, vamos a ver que dicen las demás cartas, nuevo oráculo que se incorporan, nuevo oráculo que se incorporan a todas las lecturas, opción número uno, deck Viceversa, quiere hacer a sí mismo primero, respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo, tremendo, eso es ley, ok, vamos con la tercera, de una oportunidad a su relación, dedíquele tiempo a su pareja, ok, opción número uno, dejamos acá, acá, luego sacamos para la raíz del olorama, que ya hace bastante que no las usabas, vamos a ver por tu persona especial, que me dicen las cartas, que siente por vos al día de hoy, mezclamos un poquito, ya acá tenemos mucha data con el oráculo de Los Ángeles del Amor, vamos a cortar, opción número uno, vamos a poner las paraditas para que se vean bien, dele una oportunidad a la relación, quieras a sí mismo, y deje que sus amigos ayuden, bueno, no sé, se me viene a la mente decir que si venís estando en una dinámica de relación, en la que estás solamente con esta persona, empezás a salir con tus amigas, con tus amigos, elevar tu autoestima, que eso va a darle un plus, muy lindo la relación, más que obvio, bueno, no te centres solamente en estar con esta persona, sino también querete y respetate a vos mismo, vos misma, dejamos un poco, un poquito así, a ver si alguna carta quiere salir, bien, ¿qué sentimientos tiene por vos? Bueno, acá estamos viendo claramente un amor de alma gemela, llama gemela, un logo almático que sea por destino, que aparece en tu vida, te porta mucha luz, mucha sinceridad, muchas ganas de empezar una nueva etapa junto a vos, donde tiene claramente mucha sensibilidad ante la relación, salen cartas realmente muy lindas para vos, si elegiste esta opción número uno, primero y principal, dejame decirte los signos que veo fuertemente involucrados en la lectura, estamos viendo el signo de Aries, Capricornio, Libra, Leo, Escorpio, Cáncer, ¿qué otro signo? Tauro, bueno, hay que ver qué signo tenés en tu Sol, Luna, Ascendente, Venus, conectar claramente con las energías de la lectura, es una lectura general, lo que no suena con vos que vuelva al universo y si querés una lectura privada conmigo, escribime en el WhatsApp que está en el comentario fijado también debajo de la descripción, en la cajita de descripción del video, ¿sí? Bien, veo que esta persona claramente tiene sentimientos por vos, pero estamos viendo acá a alguien que tiene muchas ganas de ir a un camino ya más formal, ¿sí? Se ve acá que está conectando mucho a la relación que inicia hace poco, una relación que tiene pocos meses, que tiene mucho fuego, mucha pasión, también muchas preguntas, muchas dudas, muchas situaciones de si estará yendo bien el camino que se está tomando, pero en definitiva acá se ve la unión de dos personas que tienen algo recíproco, ¿sí? En la pregunta donde dice ¿qué siente por mí hoy si sus sentimientos corresponden a los tuyos? Es un claro que sí. También pueden ser dos personas que estén sanando al mismo tiempo, que estén claramente atravesando cierto duelo quizás, pero es una persona que tiene muchas ganas de volver a conectar con vos. Si es una expareja, acá me sale una clase de reconciliación, no sé si que inicie una relación nueva, pero sí como que se logran reconciliar ambas partes, logran tener esa charla, ese momento donde uno expresa cosas que quizás quedaron en el tintero, ¿sí? Se ve acá también como quizás esta relación hizo que tu autoestima caiga y claramente al estar en etapa, ¿no? de distanciamiento, si es tu situación. Se ve acá como son personas que se reinventan a sí mismas, que logran salir de esa situación y nace una nueva personalidad, podría decirse, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, esta persona yo te diría que está está entendiendo que por vos siente más cada día, ¿sí? que ahí hay algo que puede brindarle un soporte emocional muy fuerte, una conexión espiritual también muy grande, pero hay muchas cartas con agua, el agua es el amor, los sentimientos, las emociones, y acá se ve algo que fluye de manera tranquila, ¿sí? Hay, no sé si proyectos o sueños, muchos sueños, acá están los gemelos, sino de Géminis, acá están los Pisces, una conexión que fluye ya desde el día uno, con atracción y con muchas ganas de un proyecto ya, como tener esa intuición de que esa persona es una alma gemela, una llama gemela. En definitiva, yo me digo mucho también por los mensajes de los arcángeles que hablan sobre quererse a sí mismo, donde dejar que amigos ayuden, darle una oportunidad a la relación. Si estás pensando si esta persona puede tener un proyecto de relación con vos, es un sí. Pero es algo muy inicial, ¿sí? Acá no se ve una expareja de mucho tiempo, o una relación que empezó hace mucho, es algo muy de ahora, hay muchas cartas de pasión, acción de autoconocimiento, de conocerse con otra persona. En fin, para la opción número uno, ¿qué siente por mí hoy? Yo creo que es una persona que está muy entusiasmada, que tiene muchas ganas de conocerte, muchas ganas de seguir conociéndote, muchas ganas de estar con vos de manera íntima, donde claramente está como en la etapa de conquista, una conquista fuerte, donde no hay un no, claramente. Así que bueno, opción número uno, acá claramente sos correspondido, correspondida, vamos a ver, ¿qué nos dice ahora? La opción número dos, con las Rider White Holograma, sacamos primero las tres cartas, de los ángeles, arcángeles, del amor, vamos a preguntar, opción número dos, ¿qué siente por mí hoy? Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas, a mi canal, Supernova Tarot en Español, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa, cada vez que subo un video, que compartas este video, algún amigo o amiga, para que también tengan su lectura, y no te olvides de darme tu apoyo, con tu like, también te invito a que me sigas en mi Instagram, Supernova-Tarot, y en mi fanpage de Facebook, donde también tenés mi grupo privado, Energía Supernova, que podés seguirme también por ahí, dicho esto, bueno, acá se me dio vuelta esta carta, se me cayeron un par, van a ser las que salen de esta lectura, bueno, de vuelta, deje que los amigos le ayuden, vamos con esa, él contemple su vida amorosa, con optimismo, puede amar sin miedo, y una chapa, amor, claro, claramente, acá me habla muchísimo sobre, que no tengas miedo, a ese compromiso, o esa relación, que estás empezando a vivir, que contemples, más la relación, con amor, y si estás, bueno, algunas dudas, o algunas situaciones, en las cuales, querés tener, una perspectiva, más amplia, que dejes que tus amigos, te ayuden, dejamos las cartas, por acá, amar sin miedo, contemplar la vida, con más amor, y dejar que los amigos, te ayuden, a darte consejos, de quizás, como amar, o quizás no sabes, cómo afrontar, esta nueva relación, amor, amorosa en tu vida, si, vamos a mezclarlas, Raider, holorama, qué siente por mí, hoy, tarot, bien, opción número 2, opción número 2, vamos a ver, estos son más chiquitos, así que, me entran, más cartas acá, en el paño, bueno, ya me sale, rey de copas, Sota, acá sí, hay un tema, expareja, de bastante tiempo atrás, quizás, o ya una separación, con contacto cero, mucho más fuerte, acá se ve, realmente, sentimientos de amor, muy fuerte, esta persona, hacia vos, o que bueno, claramente, todavía, esto duele, te extraña, te piensa, se siente atado de pies y manos, esta persona, avanzarte, sí, o bien, si está en otra relación, que quizás, le convenga más, o quizás, un tema familiar, la familia que, no quiere, que esta relación, se dé, acá dice, acá hay un tema familiar, bastante fuerte, donde, yo creo que esta persona, si te elige, o decide buscarte, va a tener que, confrontarse familiarmente, muchos prejuicios, sensación de traición, acá me sale la comunicación, a ver si van a vivir las cartas, vamos a, correrles un poco para arriba, pero bueno, hay que aprovechar, que este deck, tiene cartas chiquitas, entonces, se pueden sacar más, perfecto, bueno, vemos el fondo de lectura, el as de, as de copas, yo creo que es el anhelo, que tienen ambos, de poder amarse, sin restricciones, y sin claramente, prejuicios, o personas, que están ahí, entorpeciendo la relación, claramente, hay muchas energías, en un lugar, de envidia, de dolor, de pena, de traición, de competencia, muchos, sentimientos, y situaciones, que claramente, desgastaron, el amor, y más allá de eso, aunque, se ve que acá, si se dejaron de ver, estaban enamorados, enamorados, el entorno, es el que no está, permitiendo el regreso, gente, que claramente, no quiere que, estén juntos, ¿sí? para esta persona, le generas, un vacío emocional, muy grande, una pobreza, de amor, está viviendo, tremenda, y, los signos que veo, muy fuertes, son, Capricornio, Libra, Géminis, Aries, Escorpio, Acuario, Pisces, entonces, yo creo que, estas situaciones, que han tenido que vivir, hicieron que, un amor, ya, de codependencia, si estás en contacto, serio, con esta persona, esta persona, le encantaría, comunicarse, y un porcentaje, muy grande, lo va a hacer, ¿sí? hasta con una propuesta, quizás, la propuesta, es como el sueño, de esta persona, pero, el hecho, de llegar, hacia vos, es como que, hay, mucha lejanía, o pasó mucho tiempo, o está muy lejos, los dos físicamente, o hay muchas cosas, que se interponen, o gente, que se interpone, en el medio, yo creo que, hay mucha gente, que no quiso, esta relación, en fin, si te corresponden, los sentimientos, de esta persona, opción número 2, claramente, es un sí, esta persona, sigue re enamorada, de vos, o por lo menos, teniendo el corazón, recontra comprometido, aún, su rey de copas, sota de copas, esta persona, le encantaría, decírtelo, el sota de copas, es un mensaje de amor, una carta de amor, un mail de amor, un mensaje de amor, algo que, le dice, siento, esto por vos, pero bueno, alrededor, de todas las cartas, con corazones, que me hablan, de emociones, de esta persona, que los tiene, al día de hoy, está claro, no importa, el tiempo que haya pasado, salen bloqueos, salen muchos bloqueos, y muchas situaciones, que hacen que, sea imposible, que esta persona, pueda proyectar, o, siquiera, aparecer, creo que esta persona, también piensa, que vos, hacen otra ya, está muy desanimada, en cuanto, si estás aún, o sea, esta persona, también se pregunta, lo mismo que vos, si está siendo, correspondido, correspondida, así que, estaría bueno, que vean esta lectura, opción número 2, se ve acá, me vea muy fuerte, me vea muy marcada, muy diferente, a la opción número 1, el amor, que esta persona, aún, al día de hoy, rebalsa, su corazón, por voz de amor, y, siente que, lo que vivieron, fue muy injusto, así que, es un sí, en cuanto a la correspondencia, pero, creo que la conexión, es una conexión, que quizás, ya, forme parte, de este pasado, si, de contacto cero, o en fin, si es alguien, que estás conociendo, esta persona, está muy conectada, con sus emociones, pasadas, si, así que, bueno, espero que les haya gustado, el nuevo deck, lo voy a usar, en todas las, lecturas, quizás, en algunas, lecturas, que haga, la sucia al final, vamos a ir viendo, cómo queda mejor, espero que, les guste, y si tienen algún, comentario, para hacer, pueden usar, debajo el video, queda todo activo, para que escriban, con respeto, obviamente, si todavía, no te suscribiste, a mi canal, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo, con ese like, y nos vemos, muy prontito, en otro video interactivo, ya, estoy por subir, todos los videos, de la segunda semana, de mayo, les mando un beso,